Punto Info, la universidad es noticia. Ser investigador en ciencias sociales es un compromiso diario con el entorno, con el contexto de ser investigador y además ser docente, educador en esa disciplina. En mi caso yo me especializo en semiótica, trabajo en la Facultad de Humanidades y Ciencias y dependo de IUCSO, del Instituto de Doble Dependencia, de CONICET y de la Facultad de Humanidades. Investigador, sostengo que uno es investigador desde siempre. Lo que hace la institución es darte un marco disciplinar para ser investigador, darte normas, darte patrones, darte herramientas incluso. Yo particularmente por pertenecer a la semiótica, es una disciplina muy móvil y todos los años vamos cambiando. En este momento estamos dedicándonos a un proyecto de investigación que tenemos con Francia, de institucionalización de la semiótica. Investigamos cómo la semiótica fue institucionalizándose en los centros de estudio o en las casas de estudio del país. Pero eso es trabajo de mis tecistas. Mío en particular comenzó con las ciencias sociales, con la educación y se fue para el lado de las narrativas audiovisuales. Después de ahí ya fue inevitable pasar por los medios, por investigación en los medios y luego en los transmedia. Y posteriormente, actualmente, estoy investigando, iniciando sobre inteligencia artificial, la influencia de otros lenguajes en la vida cotidiana.